Música Auspician TDC Agro. Las siguientes empresas. Adama. Escuchamos, aprendemos, solucionamos. Seguinos en Facebook e Instagram, como Adama Argentina. Pla. Conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial de Magro. Seaside. Logística internacional. Argentina. Estados Unidos. Basali. Más potencia para el campo argentino. CDA. Agricultura con valor. Laboratorios Quimeco. Apliquemos valor. Tanoni Sociedad Anónima. Agrocomercial Arturo García S.A. Concesionario oficial Masey Ferguson. Montemaís. Córdoba. Jornaderos Agro. La red del agro del siglo XXI. Yrigoyen. Pulverizaciones terrestres. Yrigoyen. Pulverizaciones aéreas. Don Juan Autopartes. Hernán García. Servicios de siembra y cosecha. Cabaña Limangus El Saino. De administración Poliagro. Más de 30 años apoyando al sector agropecuario. Abícola Los 12. Carreras. Huevos frescos y de calidad. Fiberk Industrial. Fabricación de implementos agrícolas. Juan Cruz Aramburo Inmobiliaria. Tarandetti Hermanos. Servicios y montajes eléctricos. Bio. Alimentos naturales. Concesionario oficial Hernández SRL. Ruta Nacional 33. Número 2137. Chabás. Cabaña La Callejera. Carmen. Santa Fe. Suelo Sano. Para volver a las raíces. www.suelosano.com.ar Bienvenidos a un nuevo programa de TDS Agro. 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 Lo que hicimos es montar una panadería que simule a las panaderías de nuestros clientes. PADRICAS. TDS Agro. TDS Agro. TDS Agro. Participo en esta iniciativa que es mostrarles a ustedes, gente tradicional, gente produciendo y bueno así aprenden de chiquitos de lo que venimos también hablando nota nota bueno estamos abiertos de un trigo en la zona centro-norte de la provincia de buenos aires en la zona del monasterio entre los soldos y 9 de julio les pido por favor que nunca nunca dejen de dar una oportunidad a nadie y empezaron los días lindos nomás se vino se vino el lindo octubre bienvenidos a un nuevo programa de ts agro programa número 55 vamos con la última parte de héctor laca el presidente de laboratorio fácil la verdad que un notón un notón ahora ya metidos en la vida privada de él bueno héctor es un artista realmente ya les mostramos la canción en el programa pasado como para dar pie a esta historia vamos con la segunda parte de vale vale trápaga en san antonio de areco cata de yerba y mate también una nota muy linda muy 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 nos está pasando que empezamos a sentirnos muy bien a cada uno de los lugares donde vamos la verdad que nos empiezan a recibir nos esperan está muy bueno y vamos con mecano ganadera si fuimos hasta concordia la nota está le hicimos en un campo en villaguay en la zona rural de villaguay villaguay con héctor prelat héctor también un personaje una persona pero muy abierta nos recibió también con con todo y ahí estuvimos haciendo una nota también un atardecer alucinante creo que debe ser de los primeros programas de té de cerro que no se filmó nada en provincia de santa fe laguna larga en córdoba san antonio de areco provincia de buenos aires y concordia o villaguay provincia de entrerríos así que no se pierdan este programa nacional de muy lejos vengo a cantarte córdoba traigo mi guitarra llena de canción y en las serenatas por el barrio alberdi me acuerdo del chango con gran emoción y en las serenatas por el barrio alberdi me acuerdo del chango con gran emoción en las mañanitas bien primaverales tan bella que luces con tu juventud llena de estudiantes y mucho bullicio son la sabia nueva que le dan la luz héctor si vamos a dar una cosa linda y a ver no linda se te dibujó la cámara ya sabe lo que le voy a preguntar y ya se le está dibujando la la sonrisa porque claro no nos conocíamos personalmente empezamos a hablar me contaste un poco de tu historia que eras el décimo de dos hermanos comentaste un poco pero en un momento hablaste un tema y si te iluminó la cara como se te está iluminando ahora y nada que es una pasión y también es producto de tu visión de querer dejar algo más allá de una empresa más allá de una visión de negocio de elaborar pero fuiste muy clara me dijiste yo ale quiero dejar algo y ese algo de que se trata bueno mira si mi cara me vende siempre cuando hablamos de la música yo soy músico compositor escribo letra y música de mis canciones tengo más de 60 canciones tengo seis y cinco discos ya en la calle y uno que se está gestando se está masterizando en este momento ya puse las voces todo ya está está para masterizar a mí me gusta mucho yo estudié música cuando era muy chico tenía diez años doce años este me iba me tomaba un colectivo me iba los sábados estudiar música a la ciudad y pero después intenté bueno las cosas no funcionaban esos años era difícil en entre ríos y dejé y regalé mi guitarra pero la regalé por una cuestión lógica por una cuestión de bien una una persona muy querida tenía una chica que era mi cuñada tenía cáncer de mamá y le regalé la guitarra para que se acerque a la iglesia este aprenda a tocar la guitarra aprenda y bueno aprendió a tocar la guitarra se arrecó a la iglesia y se salvó así que la guitarra estuvo bien regalada después llegan mis manos me prestan otra guitarra sigo sigo girando pues bueno viene salto grande que trabajo que yo después me voy bueno después mirá los años esto esto lo he contado muy pocas veces no sé si lo he contado alguna vez en en algún medio y llega a mis manos con el tiempo la última guitarra del último show que hace en españa el negro gerardo lópez de los fronterizos yo era amigo de los fronterizos y el negro y llega a mis manos la guitarra del negro lópez él la tengo todavía en mi casa la cuido como oro por supuesto este es una guitarra española que suena impresionante los cinco discos se grabaron con esa está un poco gastada viejita entonces yo ahora me compré una guitarra concierto para poder grabar el nuevo disco porque le quería dar otro sonido entonces bueno perfecto entonces acabo a ver yo hablando con una persona conocida conocida amiga que siempre tomábamos café y hablábamos de música que le gusta mucho folclore un chico joven en el treinta y pico de años y yo le comento que yo quería dejar algo algo para la música argentina que yo veía que se estaba degradando que la estábamos cambiando por melodías extranjeras y eso me lo dije una gran chelista que tocó con el chango espacio mucho tiempo que en un tema mío en dos temas mío me puso el chelo ella y me dijo ustedes tienen las mejores melodías y salen a buscar afuera melodías y yo me quedé en la argentina y en cordoa justamente por 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 la música y que se llama helen es holandesa ella una gran chelista bueno entonces yo dije yo quiero hacer algo por el folclore renovarlo está bien yo mismo voy renovando si bien voy usando los mismos instrumentos que se guitarra bombo bandoneón violín y demás todo que en algunos casos pero dándole por ahí un toque más moderno a los temas que voy que voy escribiendo y le comentaba yo a este muchacho y me dice y esto no tiene más porque no hacemos algo yo tengo la experiencia él fue manager de los nocheros en su momento de arjona de mucha gente importante entonces le digo bueno te animas bueno perfecto entonces hice una sociedad y agarré le di al 10% porque no quería nada le di al 10% el 90 me lo quedo yo y armamos un sello discográfico que se llama hl música sabrás porque hl música con un logo muy lindo muy moderno que lo hizo mi diseñadora de acá de la empresa y ya tenemos alrededor de 14 artistas comprometidos y ya a punto de firmar porque esto es reciente reciente ayer di el ok para que el escribano le dé el poder para no andar yo haciéndole firmar a los artistas le hace él pero yo no podía firmar yo no sabía él le tengo que dar le tengo que hacer un poder yo como mayoritario le tengo así que que ahí lo estaba leyendo él lo tengo el poder este así que ya empezamos a firmar entre ellos está facundo thor este chico pablo lozano que un gran cantor después llamaron los carabajal que quieren grabar con nosotros también el carabajal este que cantaba con roberto y y cuti bueno el roberto llamó que quiere grabar un disco como solista también lo quiere grabar por nuestro tema pancho figueros de los chalchaleos este y bueno esos son los que me acuerdo los más conocidos pero después hay un montón de artes aparte esto es el inicio esto era algo pero pero si no largamos todavía hace una semana entonces y ya tenemos todos esos artistas así que porque y porque ellos piensan que si yo estoy metido algunos de ellos me conocen personalmente otros no pero se ve que googlea o sabe que la información no está si está disponible está entonces si querés saber en qué anda o que o más o menos el perfil de alguien lo pones y ya te das cuenta enseguida entonces por ejemplo pablo rozano dijo así así contestó al primero que le dijo porque el primero que le dijo fue el del estudio donde yo estoy grabando mira grabando fernando y héctor si está héctor laca yo firmo ya y voy ya porque ese tipo es éxito donde vaya así que yo me cuelgo de ahí y bueno perfecto y es así entonces yo creo que nos va a ir muy bien porque sabes que yo lo quiero hacer con total claridad y honestidad a mí no me importa vivir del sello por supuesto que ya estamos generando ya nos han dado cinco festivales para manejar nosotros estamos por hacer una tiqueadora también para vender tiques y demás es decir estamos haciendo un negocio a ver muy grande integral integral que no viene mal tampoco si bien no me vuelvo loco porque yo vivo muy bien con la empresa pero acá está tu hijo claro pero yo está instalado firme consolidado pero yo lo que lo que más quiero es a ver que el folclore no muera volver a ver si podemos volver es más estamos han llamado de cosquín al estudio donde yo estoy grabando que es el mejor estudio que tiene cordón para remasterizar los años del 60 al 70 y entre ellos están los fronterizos entonces me la idea es posiblemente yo esté cantando con los fronterizos porque yo era amigo de los fronterizos entonces me dan la posibilidad de en las cintas meter 20 amigos me da la posibilidad entonces claro entonces eso para mí sería el orgullo más que eran imaginantes pues yo canté con ellos en serio en vivo pero pero no está grabado eso claro entonces poder hacerlo es 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 muy lindo entonces a ver se están dando cosas nos están llamando bueno somos socio nos llamaron de la sony estamos de socio con la sony porque a la sony le interesa mucho el folclore argentino y como lo estamos encarando nosotros ellos también me buglearon entonces como lo encaramos nosotros porque nosotros lo encaramos con mucho respeto la idea es que el artista que nunca tuvo por ahí una guía yo como empresario mi idea es tratar de cambiarle esa cabeza que solamente lo único que piensan en comprarse un auto deportivo gastarse toda la guita y después en la pandemia pasa necesidad coachearlo como se llama sería así guiarlo ser un mentor digamos eso es la idea que yo ya se lo dije a facundo y se lo dije a pablo lozano ya vamos a tener un café vamos a tener una charla porque pablo lozano dijo quiero hablar con vuestro no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó listo vamos a ello yo 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 te voy a ayudar entonces a mí la mi pasión yo soy empresario presidente mi pasión es la música y tengo facilidad para escribir entonces bueno son mis temas yo no canto los temas de otros porque porque los otros lo cantaron mejor que yo siempre digo eso entonces este yo escribo mis temas y escribo todos los ritmos porque yo conozco todo el país entonces eso me decía soy por ejemplo en un obsequio que ahora vamos a que me hiciste bueno ahora lo vamos a mostrar en ese disco tenés o sea están muchas provincias sí ocho ritmos ocho provincias y en este nuevo que estoy que están masterizando nuevamente ocho provincias y también lo metí a bolivia porque hice una cueca boliviana como ya estamos pensando en expandirnos con la empresa me tengo que expandir con la música lógicamente así que a ese tema le pusimos de la mano le pusimos quena y charango así que y tengo buenos músicos muy buenos músicos que han tocado con el chaqueño por ejemplo mi primera guitarra la vino a buscar horacio barreni dos veces este y bueno es un amigo de años 15 años por lo menos que somos amigos y después este bueno participan los en la grabación participan los uno de los músicos del director sería de luciano pereira es amigo personal mío este gente que ha tocado mi violinista toca con los manceros centegueño con la carabajal este pero bueno son estables mío pero ellos tocan con ellos y graban conmigo también sí 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 como el mundo de la música si no no eso es así porque si no no podría vivir de la música exacto pero lo que le queremos dar nuevamente a los festivales nosotros que vamos a manejar nosotros con nuestro sello le queremos dar un toque distinto de modernidad le queremos dar a ver de que al artista se lo trate bien y se lo atienda se lo mime y se lo quiera si se lo contenga y se lo contenga exacto y se lo y porque hay mirá alejandro hay tanto talento en la argentina gracias a dios pero tanto también pero que no tiene ninguna posibilidad porque yo te nombré algunos famosos pero también están se están acercando un montón de gente que no los conocen ni la madre pero que tienen un talento unas voces entonces queremos a esa gente también a la posibilidad acompañarla y llevarla porque lo que son y nos diga a nosotros a ver a tal artista hay que hay que ponerle ficha bueno son y no nos hace adelantos de dinero para que ese artista nosotros no elevemos lo puedan desarrollar así que el proyecto es tremendamente entusiasmante yo estoy entusiasmado porque a ver me encanta a mí me encanta mira cuando yo grabo yo la verdad hay gente que se estresa o vive yo lo disfruto tanto lo disfruto tanto el grabar el cantar bueno yo en mi casa tengo un quincho alejado de mi casa para que para no hacer ruido y demás todo todo este como una sala de sonido aislado claro aislado totalmente y con buenos micrófonos y demás y bueno y ahí cantamos a veces hasta las cinco o las seis de la mañana a veces les tengo que apagar la luz y ahí van famosos que ese show consagrado no consagrado que ese show a lo mejor valdría no sé hoy cinco mil pesos diez mil pesos la entrada en mi casa estamos comiendo y guitareando porque además se arranca y uno canta cuatro cinco canciones afuera viene otro claro y así se van entrelazando y así se pasa la noche y uno mejor que el otro sí así que eso a mí me gusta mucho y me divierto porque a ver como dije yo te conté que hice un tema es decir de entre ríos a tucumán de tucumán a córdoba cuando llegaste a córdoba que te pasó y seguí a córdoba me pasó de todo bueno pero pero de todo mal por un mes mal pero te encontraste con algo perfecto bueno yo llego a córdoba cuando vengo para alquilar casa y un amigo me sirva es la única persona que yo conocía en córdoba me lleva a tomar un café a la cañada a una confitería lo de la cañada y yo veía y para mí era en como acacia una especie de acacia a los árboles un lugar precioso que le llamaba la cañada porque yo no conocía córdoba capital yo vine a vivir sin conocer correcta entonces sí voy a tomar un café le digo qué hermoso lugar que bueno después cuando conocí francia de los lugares más europeos que tiene argentina es la cañada sí sí bueno entonces tomamos un café digo qué hermosa cómo le llaman la cañada la cañada y yo la cañada en el campo era un cañado que corría agua claro históricamente la cañada bueno una cañada faltada decía yo bueno bueno entonces los otros días así cuando me quedo solo en mi casa así de ratos me gusta yo soy muy solitario para escribir y me pongo a pensar y digo le tengo que hacer en agradecimiento a córdoba que yo ya le hice un tema que se llama corazón cordobés hace como 15 años le hice un tema a córdoba se llama corazón cordobés con el con el ritmo del litoral le hice un tema a córdoba con ritmo de chamamé no lo tiene córdoba eso bueno pero no fue difundido porque yo no lo difundía ese disco fue creo que mi primer disco entonces dije le tengo que escribir un tema a la cañada entonces me fui la recorrí caminando fui a tomar un café la recorrí en la misma confitería que había estado y dije bueno así que le escribí un tema se llama junto a la cañada y la verdad que me salió un valsecito bien cordobés y los músicos ellos más otros conocidos me felicitaban porque dice hace 35 40 años que nadie le escribe al nadie le escribió a la cañada y que no le escriben a córdoba un valsecito porque el valsecito cordobés tiene un toque distinto al valse de buenos aires es distinto entonces este me decía pero si vos no sos cordobés como podés escribir eso y bueno luego yo me siento cordobés hace 26 años que vivo acá entonces bueno así que le escribí este un un tema a córdoba hice un vídeo lo lo subimos por supuesto a las redes y fue realmente hermoso hermoso la 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 gente las cosas que me escribí las cosas que me decía así que bueno ese fue por un lado el tema siguiente que vamos creo que la semana que viene o la otra vamos a subir a las redes es un tema yo estuve con la pandemia estuve muy grave 12 días en terapia intensiva me querían entubar yo no quise porque me iban a embromar las cuerdas y dije yo prefiero muerto y no y que no pueda cantar entonces le dije a los médicos que discutimos le dije mira este que otra alternativa bueno la alternativa es esa cápsula que te ponen con oxígeno que te la abren te aprieta acá bueno le digo hagamos eso entonces dentro de lo poco que yo podía respirar porque había bajado de 70 y donde vos tenés que tener mínimo 90 entonces bueno entonces bueno perfecto me puse y gracias a eso me salvo pero yo hubo tres noches que estuve muy grave muy grave yo yo soy muy creyente y yo tengo un cuñado que es cura que era el párroco de chajarí y ahora lo trasladaron a colón entonces él me escribía y todo chajarí va a la mitad de chajarí rezaba por mí entonces este me manda por el celular y me manda la foto del del santísimo me dice frotatelo en el pecho y y pedile entonces yo me enfrento y tengo como una charla con dios esa noche la noche que me sentí mal mal bueno surgieron ciertas cosas ciertas cosas que no la puedo contar por televisión porque hay gente que no porque hay gente que no la va a creer o que va a pero después contártela personalmente y pero yo sentí ahí esa noche sentí que me salvaba entonces le escribe a mi mujer no te preocupes más ahora estoy seguro que vuelvo a casa entonces este me acuerdo de una emoción porque era 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 un momento yo mira yo no tengo enemigo ni quiero tener nunca pero no se lo deseo a nadie lo que yo pasé estar al al borde de no poder respirar este bueno entonces yo sentí entonces yo dije salí de ahí me repuse rápido que ni los médicos lo podían creer yo salí potenciado con salí con más energía nuevo nuevo y el chaqueño por ejemplo que que lo tuvo porque nosotros tenemos relación con el manager del chaqueño chaquino hasta el día de hoy no puede llegar a la nota que llegaba antes quedó mal y yo canto mejor que antes es una cosa increíble también yo vocalizó todo lo que sea entonces yo había escrito 12 había escrito en realidad 15 temas pero iba a poner 12 porque los otros tres medio que no no me convencían los yo siempre escribo más y los dejo y después los maduro en el tiempo entonces el dueño del estudio me dice me sale a abrir la puerta me abrace me dice bueno en 12 temas te quedas le digo eso era un viernes le digo dejame que me está dando vuelta algo y tengo un compromiso me parece que van a ser tres entonces agarro el eso era un viernes a las 10 de la noche el sábado la mañana vamos a desayunar con mi señora y cuando volvimos me dice te quiero hacer una comida rica querés ir a la verdulería y le digo por qué no agarrar la camioneta y vas vos que yo tengo que escribir una canción cuando vuelve mi señora de la verdulería yo tenía la mitad de la canción hecha que se llama cantaré con mis amigos que es referente que volveré a cantar con mis amigos en realidad sería porque es referente a ese momento a este momento y tiene un estribillo muy 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 fuerte muy fuerte que habla de ese momento que yo hablé con dios la verdad hermoso y lo escribí después a la tarde lo terminé lo redondeé punto coma lo vuelvo a escuchar lo veo lo es papá pero en una hora y media escribía el tema y te digo puede llegar a ser el tema del disco seguramente 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 así que este bueno cumplí con dios cumplí con era algo que yo sentía entonces bueno cuando vamos a ensayarlo para grabarlo lo ensayamos una sola vez para grabarlo yo soy un inconsciente en ese sentido pero viste que hay cosas que salen de una y salen y salen y fluyen me lo decían los músicos y me lo decía el del el del no lo podía creer porque el día anterior habían sido 12 y ya eran 13 entonces me dice yo no te puedo creer yo no te puedo creer y sabe como me puso a mi elefante verde porque viste que normalmente me dice este tipo es raro es un perro verde bueno dice que yo soy un elefante más raro de ay dios dios así que estoy feliz Alejandro se te nota la verdad que que nada Héctor de verdad que te agradezco un montón sé que sos un tipo súper ocupado te voy a hacer una confesión la vez pasada que nos íbamos a encontrar que no pudimos porque fue en junio que fue cuando explotó de vuelta un poco Pamela que gracias a Pamela también estoy acá que te maneja la agenda es mi secretaria es tu secretaria bueno media hora había puesto entonces ahora que estamos acá le dije che Pamela te puedo dar un consejo ponele más de una hora Héctor porque le va a gustar charlar con nosotros viste tenía razón también bueno me dice está bien le digo porque va a esperar le digo si vos le pones media hora el que venga después que nos reciba a nosotros va a tener que esperar un un largo tiempo así que y yo le calculé una hora y media está bien porque me gusta hablar y cuando hay un ida y vuelta como lo que hemos logrado con vos este la verdad que me gusta y y sé que tengo mucho para dar para la gente este y Pamela me dijo puede ser Héctor esta gente yo te digo Pamela te vendió muy bien no sé cómo te la compraste pero te vendió muy bien el programa se vende sol no pero ella ella me decía Héctor esta gente muy bien vale la pena déle una hora le digo una hora decile una hora y media no hay problema vos decís que gente listo referente al agro no hay problema le doy así que por eso dije bueno vamos a hacerlo temprano para yo tener tiempo después de de atender a la otra gente tal cual bueno ojalá lo sigamos teniendo cerca en el programa este es un programa que que necesita ir generando vínculos como yo digo el ecosistema te decía que es un poco lo que hablamos también hoy antes de cámara ese ayudarnos entre todos darnos una mano entre todos y ir para adelante así que bueno Héctor te daría un abrazo pero bueno no no hay problema te entrego ah veniremos a entregarlo vos si bueno mira yo te entrego pero quiero que lo veas lo saco de la bolsita este es un libro que escribimos para los 20 años los 20 años es fácil ya cumplimos 25 25 ahora estamos escribiendo otro otro que va a estar más o menos para septiembre bien septiembre octubre va a estar así que te entrego bueno es parte de mi historia de la historia de fácil la historia de fácil si bueno están ahí veo que hay muy lindas fotos acá adentro bueno esta frase me encantó familia amistad compromiso y trabajo claro bajo esa filosofía trabajamos nosotros bien traducido el inglés claro traducido el inglés y este es el último el quinto porque el otro se está masterizando es el quinto disco que río de sueños que está en youtube y en toda la plataforma así que perfecto buenísimo vamos a poner algún temita por ahí de cortina en el programa si Juan Héctor bueno querido muchísimas gracias un gustazo no me molesté que ha sido una nota ¿eh? olvidate de vos sos el centro mismo de mi patria grande por eso te canto con todo mi amor sos el centro mismo de mi patria grande por eso te canto con todo mi amor en las caminatas hasta Nueva Córdoba me llegó un ratito hasta el buen pastor con un cafecito y ricos criollitos tradición de Córdoba le dan su color con un cafecito y ricos criollitos tradición de Córdoba le dan su color junto a la cañada con sus viejas tipas que bellas que lucen con su gran verdor refugio diamantes a la nochecita son testigos vivos de tanta pasión refugio diamantes a la nochecita son testigos vivos de tanta pasión con mayoral con mayoral tenés mayor control de reglas mayor control de rama negra por mayor tiempo aplica mayoral para un barbecho largo más simple y efectivo con mayoral de Adama el barbecho es la previa de una gran cosecha Adama escuchamos aprendemos solucionamos peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente tu trabajo es muy importante seguilo de cerca incorporamos el sistema de seguimiento piloto automático John Deere y agricultura de precisión John Deere como prestaciones estándar en todas nuestras pulverizadoras con el pack SIA seguimiento accede a información en tiempo real e histórico de cada trabajo asistencia técnica agenda de service tutoriales catálogo de repuestos novedades alertas chat elevamos el estándar de calidad para que estés 100% conectado con tu flota otro salto de calidad PLA en soluciones para el agro PLA conocimiento que hace crecer solo quien creó el sistema axial puede liderar la revolución de la inteligencia artificial en la automatización de tu cosecha nueva línea axial flow máquinas que se autorregulan en cuatro modos de cosecha para enfrentar los grandes desafíos de productividad desde su campo siete nuevos modelos con la imbatible tecnología y calidad de granos axial de case ahora para todo perfil de productor y contratista profesional axial solo existe una en su concesionario KCH el mundo está cambiando y hacer negocios a nivel global implica adaptarse en seaside logistics llevamos 15 años interpretando el mercado fortaleciendo relaciones con armadores aerolíneas y transportes creando acuerdos de importación y exportación que garanticen resultados con equipos de trabajo que vigilan día y noche el curso de un embarque y atención personalizada en el seguimiento de carga para llevarte tranquilidad en cada etapa de la operación gracias al apoyo de nuestros socios logramos un alcance puerta a puerta en 190 países y con oficinas en los Estados Unidos cubrimos el tráfico acortando distancias permitiendo contacto visual en directo con nuestra bodega y brindando el control de la operación en tiempo real porque somos exigentes en lo que hacemos año tras año todos nuestros procesos son evaluados y certificados lo que da garantías de una estructura sólida con razonamientos lógicos a la hora de tomar decisiones como expertos en logística sabemos que los tiempos de un embarque son clave para el éxito de un negocio contá con nosotros sabemos cómo hacerlo la vida te invita a tomar decisiones importantes a la hora de invertir comprar o alquilar es necesario contar con un buen corredor inmobiliario matriculado para que te brinde transparencia y puedas hacer la operación con tranquilidad en Juan Cruz Aramburo Inmobiliaria te ofrecemos unidades de pozo en desarrollo inmobiliario casas, departamentos, duplex o unidades terminadas y listas para entregar te brindamos una amplia financiación comercializamos campos y te asesoramos para ventas de fondos de comercio te damos la oportunidad de acceder a tu casa propia con la mejor financiación de acuerdo a tus necesidades para encontrar la propiedad perfecta estamos nosotros Juan Cruz Aramburo Inmobiliaria la nueva generación en bienes raíces Juan Cruz Aramburo Inmobiliaria Bueno, Vale escribió este es el libro de ella que se llama El mate en cuerpo y alma supongo que contarás mucho más en detalle en los que estamos tus comienzos, tus inicios sí, me tomé mi tiempo y dos recetas claro, recetas por supuesto porque mira lo que... A ver, yo soy una apasionada de la yerba mate y una de mis grandes pasiones es poder mostrar a la yerba mate en todo, por eso el libro se llama En cuerpo y alma porque a veces cuando hablamos del mate la gente o todos nos quedamos nos quedamos con lo que es el mate el recipiente, el no recipiente, como se ceba esto si, esto no, pero yo hago mucho hincapié en lo que es el alma de la yerba mate que es la yerba, que es la yerba mate porque vos no sabés el lujo que tenemos los que tenemos la yerba mate y lo difícil que es producir yerba mate, el tiempo que lleva, por eso ese paralelismo con el mundo del vino que la gente dice un vino es un arte y la yerba mate es hoja molida metida dentro del paquete a ver, esto por suerte ha mejorado pero si yo te digo, hace, cuando yo empecé esto hace 18 años parte de lo que me preguntabas es no sabés lo que me costó, porque a las charlas que la gente se tenía que anotar gratuitamente decía, pero yo, iré a una charla de mate que voy a aprender de mate yo que tomo toda la vida que me van a enseñar sobre el mate como, pero no lo hacían desde un lugar malo sino como a la Argentina y desconocían lo que estabas haciendo vos o que foco claro, o por donde iba y bueno, y me han pasado cosas re lindas por ejemplo me acuerdo una vez fue un guardaparque en Córdoba en Río Cuarto estaba dando una charla y fue un señor mayor dice, mirá mi nieta me dijo que venga pero, ¿sabés por qué me dijo que venga? porque yo soy históricamente el mejor cebador de la familia y mi nieta me dijo anda igual abuelo yo no puedo ir pero anda igual a escuchar la charla a ver si esta chica sabe más que vos o vos más que como al cebador de la familia dice, y vine me esperó hasta que haya terminado y quiero decirte que no sabés todo lo que aprendí y lo que te lo agradezco y hace mucho tiempo entonces que hacía muchas cosas mal y te quiero agradecer como soy guardaparque mañana te voy a traer un regalo en reciprocidad porque yo hablo de lo que es la reciprocidad del mate esto del dar y recibir porque me has regalado a esta altura de mi vida 70 años grandes conocimientos te juro que no me lo olvido más y me regaló un bonsai que es el día de hoy que lo tengo te juro que esas cosas no te las olvidás más cuando alguien mayor que fue porque su nieta le pidió te diga eso y así tuve miles de cosas son las cosas son las cosas digo vale que te van pasando en el camino que vos decís es por acá estoy en el camino correcto cuando te pasa algo así la verdad que yo te contaba salvando las distancias las cosas que me empiezan a pasar a mí que a vos te pasan a vos en torno al programa vos decís es acá es por ahí si además yo creo que a ver yo no estudié comunicación yo comunico como lo siento yo comunico con el alma con mi corazón y con mi pasión por la yerba mate y trato de hablarle a la gente como hablo yo con vos fácil soy una persona nacida en un pueblo tengo mi vocabulario muy cercano a la gente me manejo de esta manera o sea nunca generé ni creé un personaje para tratar de pero que por ahí esos personajes generados te dan como una distancia claro claro entonces nada o sea yo fui yo transmitiendo mi pasión y la verdad es que siempre estuve tan convencida porque a ver más allá de todo siempre lo hice desde el profesionalismo desde mi estudio fueron muchos años porque este libro llegó después de 18 años de carrera si yo apenas me recibía hacía un libro y creo que era un divague porque no había aprendido nada y no habías recorrido así habías recorrido poco claro entonces yo seguí aprendiendo estudiando interiorizándome en esto tenés que estar al día tenés que estar al día tanto en lo sensorial como en el mundo en general en las tendencias en los cultivos o sea tenés que estar al día y además yo también fui perfeccionando mi mi no mi capacidad sensorial para la yerba mate porque una cosa es los tres años que yo estuve haciendo todo esto para dar mi mi tesis y después ahora hace 18 años que no hago otra cosa que tomar y probar yerbas y testear y entonces yo creo que era más serio dejar que el libro fuera el fruto realmente de una trayectoria de una trayectoria sí sí tal cual y bueno lo de las recetas que mira bueno eso te iba a preguntar vale porque vamos a comentarle un poco a la gente también yo acabo de ver ahí una receta como un sorbet el otro día te vi una nota con un pastelero de acá de Areco que es una crema pastelera de yerba mate algo tan simple como la pastelera que se usa para un montón de tartas y de cosas inclusive esa misma pastelera que la vamos a presentar después ustedes van a tener la primicia en el verano con una copa de frutas frescas y un poco de esa pastelera de yerba mate es una crema pastelera la base de la crema pastelera pero la leche que se utiliza es el resultado del mate cocido bien bien concentrado yo les aseguro es es un sabor tan especial tan exótico porque es único el de la yerba mate y tan sutil porque todo lo rústica que es la yerba mate para tomarla viste que es es una infusión que se caracteriza por ser rústica personalidad ¿no? se toma caliente claro es algo y cuando vos la aplicas a la gastronomía es muy sutil muy suave muy delicada lo cual resulta ser versátil versátil totalmente y bueno y acá por ejemplo tenemos a Pia Fendrick a Martín Molteni cocinando o sea estos son sorbetes de limón y mate y lima después tenemos creme brûlée de yerba mate y pomelo rosado un parfait helado de chocolate blanco y yerba mate no sabes lo que es esto con un crocante de nueces budín húmedo de yerba mate es cons de yerba mate y aceitunas aceitunas negras a ver todo tiene un porqué las aceitunas el oliva ¿no? el oliva el aceite las olivas las aceitunas son de los elementos de los alimentos que más emparentados están aromáticamente y gustativamente con la yerba mate o sea si vos buscás en el análisis sensorial los descriptores de la yerba mate los descriptores de la oliva hay muchísimos en común entonces maridan muy bien maridan muy bien por eso también la yerba mate va muy bien con con brusquetas va muy bien con pizza fría va muy bien con todo lo que se acerque a ese tipo de descriptores y bueno y después los novios o novias de la yerba mate o del mate que son los chocolates y los quesos que nosotros acá presentamos con qué marida bien la yerba mate ¿no? si yo quiero hacer una cata profesional o simplemente una cata de placer puedo decir bueno una yerba mate barbacuá con un final medio ahumado que es con ese secado tipo ancestral como lo hacían los guaraníes que tiene un leve dejo ahumado queda muy bien con los quesos de pasta dura con los quesos algo salados y si yo tengo una yerba mate de secado tradicional que es la ligera la suave hasta que a veces tiene un final dulzón si está bien cebado si está todo bien hecho claro va muy bien con los otros quesos de pasta más chiclosa y más bueno hay todo un mundo ahí que en los talleres ahora hace rato que no lo puedo hacer así presencial pero pongo los distintos tipos de yerba con distintos tipos de queso para que vayan probando y como el queso enaltece por el ácido láctico que me prepara el paladar las características de la yerba mate la yerba cuando vos vas a una cata cuando hablás de cata de yerba ¿cómo la presentás? ¿en mate? sí, sí, sí la cata de yerba mate es en el mate pero es con todos los pasos con todos los pasos primero las yerbas mirá acá en el libro después vamos a poder mostrarlo pero wow a ver ahora acá ¿ves? acá veo que estás ¿ves? es así mostrá lo que va a ser seguramente ahí lo tenés en un puñado claro es ahí los distintos momentos ¿no? también ¿ves? acá están los componentes mirá acá hay otra imagen linda los componentes de la yerba mate y bueno y ves ahí por ejemplo tenemos que después lo vamos a mostrar polvo hoja fina hoja gruesa y palo con estos cuatro componentes se crea la yerba mate con un blend con un blend con un blend es que no lo hago yo lo hace el productor entonces en eso radica si vos de pronto me decís bueno ¿y cuáles son los tipos de yerba mate? entonces yo le cuento a la gente esto los tipos de yerba mate dependen de dos cosas dos variables una es el terroir o procedencia geográfica puede ser misiones norte misiones centro misiones sur corrientes norte en nuestro caso después está obviamente Brasil Paraguay pero nosotros tenemos cuatro zonas misiones divididas en tres y corrientes norte así es eso es como que imprime una característica aromática o de estilo de estilo en la yerba mate las hojas por ejemplo de misiones norte son más rústicas más carnosas tienen más concentración tánica esa es una variable y la otra variable es ¿cómo le doy el perfil de sabor a una yerba mate de si es más suave menos suave no es que esté la planta suave es la planta intensa se la doy en función de esto de la molienda cuánto de polvo le pongo cuánto de hoja fina cuánto de hoja gruesa y cuánto de palo y en función de eso voy a crear un sabor ahora ¿por qué en los talleres yo trato de entrenar el paladar del consumidor? porque vos de pronto compras la yerba mate valeria vos decís esta me gusta porque es de esta manera y la seguís comprando pero a vos te cambiaron el blend porque hoy no tienen hoja de acá no tienen la molienda de allá o no sé qué y vos pasa con el vino ¿crees? a veces la cosecha de una uva vino mala o no salió y el blend lo hacen incorporan pero por ahí no porque hagan ellos las cosas mal también es muy difícil no hubo cosecha claro yo lo que digo es es un producto natural por lo tanto yo no lo puedo estandarizar y decir tal todos los años va a ser claro entonces lo que pretendo desde mi lugar es darle al consumidor las herramientas como para que nos convirtamos ya que es la bebida que más tomamos con las herramientas que les doy en estos talleres decir bueno yo mismo voy a ver si esta que me gusta tanto este año está bien sigue igual no che ahora está más intensa está algo más astringente trajo muy mal la molienda la del palo miles de cosas y y y y ¡Gracias por ver el video! Vamos a trabajar con vos y aprender sobre los desafíos que enfrentás día a día en tu región con los cultivos. Habla con nosotros y descubrirás nuestra pasión por la agricultura. Adama. Escuchamos. Aprendemos. Solucionamos. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Fue un año diferente. No se puede negar. Muchas incertidumbres. Grandes desafíos. Trabajo pesado. Y el cansancio, en un momento u otro, insiste en aparecer. Pero todo cambia cuando recordamos que no estamos solos. Que hay una familia que nos apoya. Y hacer que ese amor crezca junto a nosotros. La agricultura no puede detenerse. Ahora es el momento de disfrutar. De agradecer. De recargar las energías junto a las personas en las que confiamos. Preparándonos para llegar aún más lejos. Porque mañana volveremos a hacer todo otra vez. No tenemos miedo a los desafíos y seguimos confiando cada vez más. Porque solo los que confían, lo hacen con el corazón. Con la misión de producir alimentos de calidad. C.D.A. Desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo. Generando valor agregado e innovación al productor. Con un fuerte compromiso con las generaciones futuras. Y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento. Incorporando nuevos cultivos. Para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Centro Desarrollo Agrícola. ¿Vamos a mandarle un saludo a un amigo en común? Vamos a mandarle un saludo al Emi. Hola, pa. Bueno, gracias Emi por el contacto. Me dijiste no te vas a arrepentir cuando lo conozcas a Héctor. Y a su vez Héctor me siguió presentando gente. O sea, esto es lo lindo que tiene TDS Aro. Cuando yo les digo ecosistema es esto. Es poder llegar a través de un amigazo como Emi a Héctor. Sí, es conectar con Héctor. Héctor que nos traiga un lugar de maravilla. Porque la verdad que hemos estado hablando con gente de primera. Sí, muy profesional. Muy profesional. Y en un establecimiento que uno no tiene la suerte de conocer o de pisar todos los días. Totalmente. ¿Cómo andás Héctor? ¿Todo bien? Bien. Al final nos conocimos. La verdad que agradecido por la visita. Agradecido por la molestia que se han tomado en venirse hasta Concordia. Pero todo suma. Y creo que es altamente positivo. Todo suma. Bueno, contanos Héctor más o menos a qué te dedicas. Bueno, yo tengo una veterinaria de grandes animales. Ya hace muchos años en Concordia. La verdad que trabajamos con varios laboratorios. Vamos muy bien. Todo lo que es la parte de aguadas también. Que son todo lo que tiene que ver con molinos, bebederos, tanques. Hemos tratado de innovar en lo que tiene que ver con bebederos barra comederos de polietileno. Que son materiales en polvo traídos desde afuera. Y la verdad que creo que es lo que se viene también en un futuro para lo que es tanto como comedero como bebedero. Ya que al ser material virgen, y estamos hablando de una durabilidad de 30 años mínimo. No es nada reciclado. Y inclusive están autorizados para poder poner alimentos los distintos productos que son hechos con polietileno en polvo. Ajá. Algo interesante. Sí, algo liviano, durable. Y el mantenimiento... Cero. Cero. Y no reciclable. O sea, en realidad no es un material que sea reciclado. Por ahí vemos los tambores esos de 200 litros que están cortados. Sí, sí. Que vos digas que no sea reciclado quiere decir que es un material que no tuvo uso antes. Exactamente, es virgen. Es virgen. Que no se recicló. Es virgen. Sí, después somos distribuidores de ACA, lo que es Asociación de Cooperativas Argentina, tanto en grandes animales como en mascotas. La verdad que estamos trabajando muy bien todo lo que es la parte de balanzas para hacienda. Y bueno, somos agentes oficiales de Mecano Ganadero. La verdad que venimos haciendo... Yo hace más de 15 años que estoy trabajando y que estoy aprendiendo día a día con toda la gente de Mecano Ganadero y con la experiencia mía en el campo en realidad. Yo creo que eso es clave porque todos los problemas los terminás viendo lo que pasa en el campo. Y realmente con todo lo que es productos Mecano Ganadero, yo creo que sin dudas es lo que se viene. Para que vos tengas una idea, armar una instalación para trabajar con 300, 400 cabezas, lo armamos en 6 horas. Claro. 7 horas. El trabajo está funcionando. Tiene una mañana y media, o sea, una mañana y media tarde. Sí, 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 sí. Esto que tengo acá atrás. Esto es una manga Mecano Ganadero con baranda volcable, ajustable. Hemos hecho algunos cambios muy interesantes que es poner lo que se llama el clip del otro lado. Vendría a ser del lado derecho. Si vos tenés una manga de 12, 15, 18 metros y normalmente lo que pasa es que se pueda caer un animal en el medio, entonces tenés que volver toda la hacienda para atrás o sacar toda la hacienda para adelante. Y en este caso, con los clips, cada 3 metros los tramos, vos levantás un clip y sacás el animal para el costado. Para el costado. Exactamente. Del otro lado. Aislás el lugar donde sucedió el episodio. Exactamente. Y lo sacás para el costado. Y aparte es ajustable. Es decir, podés trabajar con categoría, con toros, vacas, vaquillonas y con terneros. Y con terneros. O sea que lo podés... Eso es. Es ajustable. Es totalmente regulable. Es totalmente ajustable. Y ahora se está lanzando un nuevo producto que va a ir para Expo Agro, una casilla nueva. ¿Qué? Cuando decís casilla que... Es una casilla de trabajo y de operaciones. Sería que va con el cepo adelante y para trabajar todo lo que es, si tenés que hacer inseminación, tacto, raspaje de toros, patas. Y es una casilla nueva. Las que actualmente tenemos hoy con Mecano es la casilla Pinsen, que es una casilla pesada. Después tenés una casilla más liviana, más económica. Las dos con caja de palpación. Y bueno, y la que se saca ahora realmente es una casilla superior que ya la estuvimos viendo, se estuvo probando y va a andar muy, muy bien. Se va a presentar en Expo Agro. Y un detalle, me parece no menor, que con todos estos productos de Mecano Ganadero, se trabaja, trabajamos mucho en lo que es bienestar animal. En lo que es, cuando trabajas en este tipo de corrales, acá no se pueden utilizar perros. Todo esto se maneja de a pie, con una banderita. Otro de los temas que también yo creo que es más importante es tener en cuenta la versatilidad de todo este tipo de productos. Porque vos decís, bueno, quiero armar algo chico, sencillo, algo como para arrancar. Y vos decís, mirá, yo me agrandé el año que viene. Bueno, le agregamos tres paneles para acá, tres paneles para allá. Lo acomodamos y eso es genial. Y también nos estamos nutriendo permanentemente, consultando y trabajando en equipo con gente que sabe mucho del manejo de ganadería para trasladarlo a todos estos equipos y obviamente porque son confiables. O sea, la experiencia nos dice que son equipos confiables, aparte de tener la garantía correspondiente. Y la verdad que yo he tenido, tengo y creo que voy a seguir teniendo muchas satisfacciones, porque a la gente después le pregunto, una vez que armamos una instalación, he armado instalaciones chicas, hasta instalaciones muy grandes y quedan todos muy satisfechos. Y lo que es, lo que llamamos nosotros el servicio campo a campo, que es poder brindarle un servicio completo al cliente, inclusive todo lo que tiene que ver en hacer un relevamiento cuando se está armando la instalación, una vez que quede terminado, verificar que todo quede en correctas condiciones, creo que de eso se trata, es la forma de trabajar. Héctor, hablaste de bienestar animal, pero también se me ocurre que esto es seguridad para el operario también. Totalmente, totalmente. Otro de los sistemas que hemos trabajado juntos es el tema de los caminadores, para que puedan pasar dos personas trabajando y no haya problema de que nadie se caiga, se lastime. Inclusive las ART hoy por hoy lo están exigiendo. Y bueno, por eso son por ahí desarrollos que uno va, te vas adaptando a lo que exige el mercado. Y la verdad que obviamente también la relación costo-beneficio hoy por hoy es muy buena. Y también tiene otra particularidad, me estoy acordando de las casillas. Por ejemplo, tanto la casilla nueva, que vamos a presentar en el cuadro, como la casilla pehuen, como la casilla pince o la pampa, que son las tres variables que tenemos, se pueden utilizar como balanza. Vienen directamente de fábrica, se le colocan cuatro topes y vos podés usarlo a su vez como jaula de balanza. Son todos ítems que está bueno que se sepan. Y después el tema de los Toril también, hemos trabajado mucho. Yo he tratado de estudiar para poder enriquecerme, por así decirlo, tanto lo que es el Toril con la puerta de arrastre o lo que es el Toril embudo. Y uno lo va buscando en función de lo que necesita el cliente, cuál es lo que más se adapta para la cantidad de hacienda que maneja, por la cantidad de hacienda que trabaja y para saber qué número realmente o qué ofrecerle para su establecimiento. Para que le sirve, para que le sirva, para que le sea útil. Y bueno, ese es un trabajito que realmente a mí me ha llevado mucho tiempo aprenderlo. Y es más, yo estoy eternamente agradecido, eternamente agradecido. Y quizás porque no me emocione a un señor que se llama Alejandro Mato, que falleció, porque en realidad es todo canadiense, todo con licencia canadiense. Y él fue el que me enseñó, él fue el que me indicó, que es el dueño de Mecano Ganadero. Hoy están sus dos hijas a cargo, Clara con quien hablo siempre, Clara Mato. Y la verdad que lo poco mucho que he aprendido, yo lo hinchaba cada rato a Alejandro por teléfono. Mirá cómo es esto, cómo saco esto, cómo saco esta proporción. Y la verdad que tengo unos recuerdos muy, muy lindos con Alejandro de desarrollos y de aprendizaje. Porque una persona de la cual yo aprendí mucho y bueno, en realidad nunca se termina de aprender, ¿no? Pero es un recuerdo que es muy grato y lo llevo en mi corazón. Mirá qué lindo, qué lindo que lo puedas recordar y reconocer, digamos. Totalmente, totalmente, totalmente. Inclusive tuvimos nuestra experiencia en Paraguay, llevamos los equipos de Mecano a Paraguay. Después con la pandemia se complicó todo, las idas, las vueltas. Pero son mercados, Uruguay está andando muy bien. Mecano Ganadero está funcionando muy, muy bien en Uruguay. Muy bien con un distribuidor que tiene el Montevideo. Y bueno, acá es como que un poco me han dado el visto bueno para que me encargue de todo lo que tiene que ver instalaciones. En lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa también. Y bueno, vamos haciendo lo mejor que podemos. Poniéndole siempre la mayor responsabilidad. Y sobre todo siendo ordenado con este tipo de productos que se presenta. Porque no es algo que le podés comentar a alguien a la ligera. Esto tiene su tiempo. Explicarle, por eso te digo, hay que tomarse el tiempo. Su estudio, su solución, digamos, a medida. No es que es algo replicable, masivo. Ya lo dijiste vos hoy. Depende de la cantidad de animales con las que quieras trabajar. Se adapta a los distintos pesos de los animales. O sea, es como... Y la altura de los corrales también. La altura de los corrales es variable también. Y bueno, son ítems que uno tiene que ir trabajándolos. Y depende de la hacienda, la mansedumbre de la hacienda. Si es conveniente hacerlo en caño de 1 y media pulgada. O hacerlo en caño de 2 pulgadas. Y bueno, son todos ítems que hay que ir... Uno tiene que ir guiando al cliente para hacer certero lo que se va a instalar, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, Mecano Ganadero, ¿no es la primera vez que vamos a mostrar algo? Olvídate. Bien, la verdad es que bien, ¿viste? ¿Viste que iba a salir fluido y bien? Sí, sí, sí. Mecano Ganadero está el 9 de julio y vende a todo el país. Todo el país. Es una de las marcas líderes en lo que serían soluciones para ganadería. No sé cómo llamarlo. Totalmente, totalmente. Soluciones para empresas ganaderas. Lo que ven acá atrás. Tanto para lo que es ganadería como para lo que es ovinos también. Sí. Y para lo que es equinos también. También. Sí, sí, sí. No solo bovinos, que es lo que estamos viendo. No solo bovinos, exactamente. Tal cual. Sí, exactamente. Bueno, Héctor, te dejo por un momento. Dale. Y ahora te vuelvo a hacer la... Muchas gracias, muchas gracias. Y obviamente lo mejor para TDC Agro. Acá estamos poniéndole toda la ficha a esta gente como debe ser y como corresponde. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Play Merch. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Play Merch. Para grano grueso. Play, conocimiento que hace crecer. Pulverizaciones Yrigoyen. Una empresa familiar con más de 40 años de experiencia. Priorizando el cuidado de las personas y del medio ambiente. Abocada a la mejora constante de la pulverización, fertilización y siembra aérea y o terrestre. Pulverizaciones Yrigoyen. Siempre en búsqueda de la eficacia y seguridad en las operaciones. De la mano de la última tecnología y dedicación personalizada. Pulverizaciones Yrigoyen. Firmad Santa Fe. ¿Sabes los beneficios que tiene Demagro para vos? Te cuento. Él es Juan. Un fiel cliente de la empresa. A partir de sus compras realizadas en nuestro concesionario, comenzó a sumar puntos en su cuenta de Club Demagro. Y los cambió por increíbles premios y descuentos. Hacé como Juan y sé el próximo en disfrutar de todos los beneficios. Sumate al Club Demagro y comenzá a sumar puntos con tus compras. Somos Demagro. Concesionario oficial New Holland. Acá de avión fungicida, producto de brillantes, residualidad de 10, protección y rendimiento. Y créame, no le miento, también evite el estrés. Cuando parece que improvisa, está tirando data precisa. Con Acadia Bio. Adama te ofrece el único fungicida con tecnología antiestrés. Acadia Bio es más protección, menos estrés, más rendimiento. Plá Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Plá Emerge. Para grano grueso. Plá, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial Hernández SRL. Ruta Nacional 33, número 2137. Chabás. La solución que usted necesita, Hernán García se la puede brindar. Agricultura de precisión en servicios de siembra y cosecha. Experiencia, tecnología y responsabilidad que a su campo no le pueden faltar. Por consultas y asesoramiento, teléfono 03465-1552-0746. Hernán García, Firmat, Santa Fe. Globis es una empresa agroindustrial. Nace en el año 93. Cuando llega Victorio Pobletti a Argentina. A apostar al campo y a ver lo que venía viendo desde su país, Italia. Y bueno, decide invertir en Argentina. Arranca con una inversión de mil hectáreas. Y bueno, a hoy en el 2021 estamos produciendo 21 mil hectáreas. Yo siempre digo que quiero que la yerba mate vuele alto. Lo que quiero es que la yerba mate, con el respeto que se merece. Porque como siempre digo, hay como toda una onda en la Argentina. De esta cosa de blendear todo. Hasta las lavandinas vienen blendeadas. Viste que es como que... Sí, 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 vienen. Aparte vienen así, ahora ya me están a ver con perfumina. Por eso. Entonces digo, todo viene blendeado. Entonces, lo que digo es, con el respeto que se merece, la yerba mate se puede mezclar con otras cosas. Solo que no tiene la versatilidad que tiene el té. Y ahora nace el 2001. Con toda la parte de registro, innovación, desarrollo de producto. En 2003 inauguramos la plantita chiquita. Que era capacidad para 1.800 litros aproximadamente hora. Y bueno, nada, era con un proceso mucho más, digamos, primario. Y hoy tenemos una planta 100% automatizada. Estamos en el proyecto de que la planta pueda fabricar y pasar con todas las normativas internacionales de controle. Con un proceso muy importante, con un manual de proceso muy importante, puedas envasar a PROX entre 26 y 28 mililitros.